Bueno, los martes en el Teatro Maipo sucede una fiesta, que es cuando... Primero es cuando un musical está bien hecho, que es tan complejo. Tiene una directora que conoce mucho la obra, ya vamos a hablar de eso, y que en este caso lleva adelante un elencaso para Avenida Q. Este musical que habla de la diversidad, que habla de los encuentros, que habla de tantos temas absolutamente fascinantes en un recorrido también interpretativo absolutamente maravilloso. Estamos viendo algunas de las imágenes de este espectáculo que va los martes a las 20.30 en el mítico Teatro Maipo y está su directora Mela Lenoir. Bienvenida, Mela, ¿cómo estás? Hola, Maxi, gracias por la invitación. Estamos muy felices. Es una fiesta Avenida Q y la verdad que está explotando el Maipo todos los martes y es una alegría que esté pasando eso en este momento. Es una maquinaria muy especial un musical, ¿no? Vos este musical lo conocías un poquito, me parece, ¿no? Exactamente. Este lo conozco porque hace 15 años tuve la suerte de interpretar ese papel y este papel, Kate y Lucy, como actriz. Pero a esta vuelta vuelvo como directora, es un musical. Los musicales son complejos de por sí porque combinan muchos lenguajes y muchas personas. Es un equipo de 50 personas trabajando para que esto funcione. Pero además a esta le sumamos estos personajes que pueden ver que son títeres manipulados por actores que suman una complejidad bastante desafiante y que siento que no puedo haber elegido mejor elenco. Como un secreto para mí de dirigir es poder elegir un buen casting y tengo unos actores que son unas bestias todos. Sí, sí. Es un elenco que suena como una orquesta perfecta, ¿no? Y hay un sentido del humor corrosivo que uno dice, ¿cómo pueden estar diciendo esto? Y qué gracioso al mismo tiempo, ¿no? Es una obra sobre correr los límites de lo correcto, ¿no? Para mí es una obra de correr los límites de lo correcto en un lugar... De hecho, incluso nos pasó cuando nos encontramos con el material de nuevo. Pasaron 20 años del estreno de Broadway, de este musical, que rompió todos los cánones. Y para los que saben de musicales, le ganó el Tony a Wicked, que es un re-musical. Pero le ganó un Tony, ellos le ganaron el Tony a Wicked. Y nos pasó cuando vimos el material que tenía muchas cosas que incluso hoy por hoy eran cancelables. Que hoy no estaba bien decirlas, no está bueno. Por suerte es como darte cuenta que evolucionamos y era, bueno, cómo recuperamos ese humor desde otros aspectos y estando de acuerdo con los tiempos que corren. Y me parece que lo logramos porque el humor sigue estando. Muchísima gente nos habla de lo buena que está esta adaptación nueva a la versión 2024, ¿no? Claro, claro, sí. Con todas las nuevas enfoques que le imponen ustedes. Y además también con algo que es, a ver, en Buenos Aires se ha empezado a crear con el tiempo una maravilla en cuanto al público y los musicales, que era algo que es extranjero en un punto, ¿no? Y ahora es toda una industria en sí misma, vos sos una de las exponentes más importantes. Pero hay una especie de rugido del público con este musical y con algunos musicales que son fenómenos en sí mismos. ¿Por qué es eso? Para mí el musical, de por sí, es uno de los pocos géneros teatrales que tiene fanáticos. La gente se queda, o sea, se queda mucha gente al final de la función a saludar a los actores. Tiene un fanatismo de por sí el musical. Y Avenida Q para mí es un musical de culto. Genera eso. Ayer venía alguien que me dijo, es la tercera, tres personas, es la tercera vez que volvemos. O el otro día vino una fiba y me dice, quiero que sepas que hoy fue mi civil y estoy acá por cuarta vez. Sucede eso con el musical. No sé bien, puedo asumir que tiene que ver con que son tantos lenguajes que nos atraviesan y tenés la música en vivo y el cantante en vivo. Eso es frecuencias, vibración. No por ponerme hippie, pero de verdad te pega por distintos lugares. Ese motivo ayer nos pasaba con la función que la gente no solo se estaba matando de risa, también cada vez que pasaba algo de amor entre los personajes, todo el público hacía, ¡Ah! ¡No! ¿Qué pasa eso? O accionando en vivo. Accionando en vivo. No sé bien con qué tiene que ver. Ayer pensaba un poco que me hace acordar como cuando vemos las pelis de Pixar. Sí. Que tiene esa cosa del humor de Pixar, que parece como que estos títeres parecen un poco como si vieras dibujitos animados buenos en vivo. Es muy loca la combinación. Pero bueno, sí, el musical tiene esta cosa que no sé bien por qué se da, pero que viene explotando y que viene teniendo también mucha gente que está estudiando y que le copa y gente que son fans. Mucha formación, ¿no? De nuevos cuadros artísticos. Sí. Y hay una... Bueno, ya lo vimos con Matilda seguramente, ahora lo vemos con Escuela de Rock. Muchos pibitos bestiales. A mí me encanta ver eso. Sí, sí. Con Matilda es cierto que decís, era de parar los pelos el talento de esos niños de 10, 15 años, ¿no? Sí. Y la actriz, Melania Lenoir. La actriz Melania Lenoir está volviendo ahora en muy breve con Come From Away. Que es una maravilla. Que es hermosa. Le contamos al público rápido de qué va, ¿no? Sí, es una historia. Es el único musical que conozco que es un documental musical porque todo lo que se cuenta es real. Todas las historias, todas las anécdotas y habla sobre un grupo de personas, 7.000 personas que caen en una isla de 9.000 habitantes como refugiados. El contexto es cuando sucedió el atentado de las Torres Gemelas. Sí. Pero lo central no es eso, sino lo que pasa en esta isla que de repente tiene que armar todo un operativo para sostener a esta gente y cómo la solidaridad hace que un evento muy oscuro se vuelva muy luminoso. Avenida Q también tiene una cosa así de entender que ayudando a otros nos ayudamos a nosotros también. Son obras que tienen para mí un mensaje más allá de la, por ejemplo, Avenida Q con la risa. Tiene un mensaje re profundo que la gente después de haberse reído un rato me manda un mensaje y me dice, che, me quedé pensando y me pegó. Son profundas ambas obras, ¿no? Y hablan de valores muy interesantes. Come From Away fue también uno de los éxitos de las últimas temporadas. Una obra absolutamente conmovedora, ¿no? Sí. Es muy entrañable. ¿Y eso desde cuándo? Y eso vuelve a fin de mayo. A principio de mayo vuelve Forever Young también en su toseavo año. Otra fiesta. Otra fiesta. ¿Al picadero? Al picadero volvemos. Muy bien. Y voy a estar estrenando en junio una obra de texto, se llama Entre Sombras, que la dirige mi pareja, Bruno Pedicone. Que es una obra que ganó un Pulitzer y un Tony. Nada que ver, más como en el plan de lo que dirigí el año pasado de consentimiento. Tiene como otra carga más dramática. Muy bien. Así que estoy bastante entusiasmada. Y a fin de año me estaría yendo a España a hacer Come From Away también. Así que eso es una alegría que estamos llevando todo el elenco a España a hacer... Habían hecho algo, ¿no? En el exterior. Sí, habíamos hecho Sueño Noche Verano en la Gran Vía hace siete años. Así que estamos volviendo ahora al Teatro Marquina y con muchas expectativas también de continuar con Come From Away allá. Bueno, hay que decir entonces, repasando, los martes ves Avenida Q en el Maipo, hay que apurarse para conseguir entradas porque por suerte está explotado el Maipo. Está explotado ese bárbaro. Además es un teatro tan mágico el Maipo, ¿no? Tiene un duende que no tienen todos los teatros. A mí es como una cajita de cristales muy linda. Una persona que entra y que diga, este teatro es muy lindo y encima está todo refaccionado a como era originalmente. Originalmente entonces está todavía más puesto en valor el edificio y la gente, ¿no? Horacio en la puerta, todos los acomodadores. Es un lugar muy lindo para trabajar. Sí, una maravilla. Así que, y recuerden, estar atentos a cuando vuelva a Come From Away que es una maravilla, ¿no? Las entradas por Platea.net para todas. Para todo. Perfecto. Come From Away a fin de mayo, los martes Avenida Q, los lunes en el picadero Forever Young. Que es una locura también maravillosa. Bueno, para disfrutar del talento de artistas como Melania Lenoir, que siempre algunos recordarán también Shrek. Bueno, podemos ir para atrás largamente con su talento realmente notable. Gracias, Melania. Muchísimas gracias, Maxi. Felicitaciones. A todo ese elenco maravilloso de Avenida Q, vayan a verlo.